BULLYING 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 06 219203674840003 NAME INTERNET TECHNOLOGY PATH TECHNOLOGY COMPUTIN INTERNET TECHNOLOGY SCORE 0,2054037320248225000 NAME LOENFORCEMENT PATH LOENGOBAN POLITICS LOENFORCEMENT SCORE 0,07516553563427557, Name, Motherhood, Path, Family and Parenting, Motherhood, Sentiment, menos 0,9999999987928234, Concepts, Relevance, 183,9, Name, su madre Sabrina decidieron tomar la decisión de realizar la operación para callar, Relevance, 59,349999999999994, Name, se le vieran sus orejas tal vez, Relevance, 48,0, Name, problema serio sin embargo hay menores, Relevance, 29,75, Name, Nuestro boletín el bullying, Relevance, 237,6666666666666, Name, la acosaban en la escuela eran crueles y ellos fueron crueles diciéndole diferentes cosas una cosa, Relevance, 22,2, Name, los ninos, Relevance, 35,0, Name, su recompensa mayor es ayudar, Relevance, 95,0, Name, sus padres deciden combatirlo de una forma médica si, Relevance, 714,516666666666665, Name, sufren de bullying de esa manera bella logró escapar de los efectos producidos por la presión de grupo de este tipo de acosadores dijo ni AMTU en Facebook ni a recibe burlas, Relevance, 23,666666666666668, Name, ellos decían era, Relevance, 219, 219,9833333333333335, Name, bullying, HTTP, ST, COIT, 0, YAN, 9, LJ, T, PIC, Twitter, COMS, POITO, FRA, 8, News, GRUIT, SRI, SMOND, 8, News, February 27, 2018, Trasanos de pensar si lo hacían, Relevance, 36,0166666666666666666666666, Name, se opera sus orejas, Relevance, 120,65, Name, PIPOLEN, PIPOLEN, SPAOL, UNANIA DE ONCE AOS, SE SOMETI, Relevance, 68,33333333333334, Name, cuando alguien le preguntaba si quería ir, Relevance, 38,5833333333333, Name, le temía era la críticas, Relevance, 818,46666666666666666667, Name, los bullying en su escuela, su escuela la atormentaban por sus pronunciadas orejas, expone PIPOL, ellos siempre lo estaban senalando, pero entonces cuando más gente lo senalo fue cuando quise cambiarlo, comento la Nina, Relevance, 18,25, Name, estudiantes como Bella, Relevance, 60,15, Name, tras ser V.C. Sétima de bullying, Relevance, 12,25, Name, Bella, Relevance, 213,0, Name, las miradas de los demás la madre de la menor indico al noticiero local, Relevance, 52,666666666666666666664, Name, una procedimientos quirúrico pediatrico estético porque asegura, Relevance, 20,0, Name, lo hay, Relevance, 83,9, Name, Noticiero local de Virginia, 8, NewsGruits, yo pienso, Relevance, 76,5, Name, cargo del procedimiento quirúrico Dr. John Yamtu afirmo, Relevance, 28,5, Name, sufren muchos ninos es, Relevance, 328,8, 333333333333, Name, todos los bullies de la escuela explica PIPOL, Sin embargo la jovencita de 11 años fue sincera al decir, Relevance, 54,9, 333333333333, Name, una ciruga para operar sus orejas, Relevance, 96,6666666666666666, Name, ellas mis orejas sobresalian demasiado dijo Harrington Virginia Girl, Relevance, 37,666666666666667, Name, Nadar en verano ella temía, Relevance, 152,9, 66666666666666667, Name, tenía orejas de elf de duende afirmó su mama mientras el Dr. Relevance, 217,63333333333333, Name, Traves de una cirugía estética en diciembre de 2017 con apenas 11 anos Bella Harrington se sometió, Entities, Relevance, 1208, Type Person, Name, Bella Harrington, Relevance, 0,728, Type Person, Name, Jouniam, Jouniam, Tu, Relevance, 0,620, Type Person, Name, orejas de elf de duende, Relevance, 0,493, Type Person, Name, Bella Logro, Relevance, 0,451, Type Person, Name, la acosaban, Relevance, 0,361, Type Person, Name, Trash, Relevance, 0,223, Type Person, Name, Nadar, Relevance, 0,7, 771, Type Organization, Name, Burla si se opera sus orejas, Pipolenes, Paoluna, Relevance, 0,678, Type Organization, Name, Estudiantes como Bella, Relevance, 0,621, Type Organization, Name, News, WRIC, Yo pienso, Relevance, 0,476, Type Organization, Name, La Madre de la, Relevance, 0,476, Type Organization, Name, Ellos fueron crueles diciéndole diferentes cosas, 1, Relevance, 0,369, Type Organization, Name, Bella y su madre Sabrina, Relevance, 0,284, Type Organization, Name, Local de Virginia, Relevance, 0,235, Type, L-O-C-A-T-I-O-N, Name, Harrington, Virginia, Data Content, Barra Baja, NLP, Barra Baja, Categories, Igual a Mayor que General T Brown, Reposions, 0,722, $5,001.